Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé, pero me di que yo soy idiota Estamos claros que Shakira tiene su bolsillo contento Pero no podemos decir lo mismo de Piqué Ya que incluso cree que sería un error viajar a países como México y Colombia Sabiendo lo negativo que está Vamos, hay un cristo en México que no puede entrar En Colombia En Colombia ya lo tengo Y es que las últimas canciones de Shakira la han pegado brutalmente Entre indirectas, bien directas Y aunque por boca del mismo Piqué dijo que no respondería a la madre de sus hijos Ha corrido como polvor a un video donde se ve como el español comentó la foto de su ex Así como lo escuchan Fastidiado de ser la burla y el tema de conversación se desahogó con un comentario Y no, no fue para decirle lo sexy que le queda el vestido metálico Sino para burlarse de los sentimientos de la madre de sus hijos Pero, ¿es real? Recordemos que la propia canción de la Chucky que sacó con Karol G dice Dándole like a la foto mía Bueno, en este caso el ex deportista lo aplicó Aunque no con el mismo objetivo Con este video que ya se viralizó Nos daría a entender que Piqué ya no soporta que su expareja siga facturando a sus costillas Y su único recurso sería ir comentando sus fotos buscando venganza Pero no solo lo hizo una vez, sino dos Primero escribió Sigue dolida Con emojis, riéndose y luego unas llamas en otro comentario Esto obviamente causó la reacción de los fans de la Chucky que se mataron buscando los mensajes del español ¿Alguien te encontró el comentario de Piqué? Vengo en TikTok ¿Quién más vino a buscar el comentario de Piqué? Pero aunque el video de TikTok haya logrado su cometido de volverse viral Lamentamos decirte que es falso Nosotros que nos hemos desgastado la pupila buscando el bendito comentario No lo encontramos Percatándonos de un detalle que no habíamos notado Y es que el nombre de usuario de Piqué se lee 3 Gerard Piqué Mientras que en el supuesto comentario solo aparece Gerard Piqué ¿Ya notaron el error? Bueno, falsa alarma chicos Aunque hay que reconocer que para muchos nos hubiese encantado ver el desahogo del jugadorazo de Piqué ¿Tú qué dices? ¿O crees que Calladito se ve más bonito? Cuéntame aquí abajito tu opinión que te estaré leyendo Hasta un próximo video Por cierto, antes de irme te invito a que veas como Adamari López le da lección de humildad a Kalimba Tras renegar de sus fans que te lo recomiendo mucho Aquí te lo dejo ¡Gracias! ¡Gracias!